Guamantla, Chavero, Sigüenza y la matrícula de tibutos fueron digitalizados en formato de alta calidad y junto con su descripción y características formaron parte del acervo académico internacional disponible en www.wld.org Los códices virtuales fueron presentados por la UNESCO como parte de los contenidos de la página web en la que se podrán consultar documentos culturales múbicos de bibliotecas y archivos del mundo entero El sitio presenta manuscritos, mapas, libros, películas, grabaciones sonoras publicaciones y fotografías con acceso ilimitado y gratuito para todo el público Es entonces que Guamantla propone cinco documentos pictográficos donde resalta el Códice Colombino elaborado en piel de venado considerado el único códice prehispánico que se encuentra en territorio mexicano y cuya fecha de elaboración data del siglo XII Lo más importante para un pueblo como el nuestro son sus raíces ¿Cómo entender y cómo adaptar a este pueblo a coincidir juntos en el movimiento intenso de la red de redes? ¿En qué momento nosotros como pueblo debemos voltear a ver nuestro pasado en este futuro inmediato que nos ofrecen las nuevas tecnologías? Contamos con un sinnúmero de blogs en donde podemos encontrar información verídica sobre nuestro pasado histórico en los que se incluyen fotografías, códices, audios, ideos y un sinnúmero de documentos por medio de los cuales conocemos, valoramos y difundimos nuestra riqueza cultural En el ciberespacio también encontramos audios de poemas canciones, versiones del himno nacional mañanitas, canciones populares en los diferentes idiomas de nuestros hermanos como son el nábor y maya, por citar algunos en los cuales aparece su traducción en el idioma originario Contamos con una extensa lista de diccionarios nábor español, maya español, zapoteco español, visteco español tarahumara español, carasco español, etc. En los que les podemos aprender estos bellísimos idiomas Asimismo, encontramos diversos espacios en donde aprendemos nuestros idiomas y bueno que se pueden apreciar como los maestros les enseñan a los niños a cortar los colores, los nombres en ambos, de maya, en diferentes idiomas Si no sabes de donde vienes ¿Cómo puedes saber a donde vas? ¿Y cómo puedes conocer tus orígenes, tu esencia, tu identidad a través de la historia oficial y no oficial escrita por los vencedores en donde vierten sus justificaciones sus apreciaciones, sus supersticiones sus puntos de vista muy diversos a lo que en realidad era nuestro mundo antiguo Respecto al origen de nuestros pueblos se ha dejado mucho que desear en una profunda veracidad histórica Hay ventanas no abiertas en las cuales nunca se ha mirado hacia una visión de pasado y futuro Durante 500 años el colorizador nos robó la memoria para convertirnos en seres autómatas sin raíces, sin recuerdos sin rostro, sin corazón Nos diseñaron para no pensar para no soñar para no trascender Solo fuimos educados para obedecer, trabajar, comprar y pagar De modo que desde hace 5 siglos los mexicanos vivimos al día sin saber de dónde venimos y hacia dónde vamos En la inmediatez existencial total anclados al limitado mundo material tratando de ser algo que no somos y rechazando lo que esencialmente nos hace ser Un pueblo que no tiene memoria histórica se encuentra en una situación de inseguridad confusión y desventaja permanente Esta parte de claridad de nuestra identidad nos hace ser inseguros agresivos violentos inconstantes Para llegar a la totalidad necesitamos partir de nuestras raíces más profundas y verdaderas tanto como ser humano como ser social e histórico El colonizador nos ha creado un espíritu individual e individualista mezquino y timorato Pero cada uno de nosotros es producto de millones de seres humanos que nos antecedieron Nuestra memoria genética cultural está flectórica de recuerdos sentimientos y conocimientos todos fruto de la búsqueda de un desarrollo humano Todo es de todos y todos hemos construido todo en todo este tiempo Recordamos que nuestras culturas no exigían la propiedad privada Las civilizaciones azteca y maya fueron creadas para la convivencia armónica de todos los seres vivos sin distingos ni desigualdades con una libertad de evolución específica más sin embargo por el poder y la ambición dominante de las razas europeas y el clero han sido oprimidas de estas civilizaciones originarias con una injusticia real dando como consecuencia la eliminación total o parcial de culturas etnias y civilizaciones Las raíces son como el amor a la tierra a los hijos a los padres es algo que surge desde muy adentro y se prende al mundo de afuera es un darse cuenta es un despertar es un toque fino un arte un acto mágico personal e intransferible que cuando llega en un instante jamás se vuelve a ser el mismo lo importante lo importante es tener el deseo y la voluntad inflexible de lo grave la necesidad de llegar al origen a la esencia a la verdad última y reveladora que le da cuerpo a todos y hoy en día con el despertar de la conciencia y apegados a la realidad de los cambios por devenir hacia la justicia de esos pueblos y su igualdad de la cual saldrán de la imaginación y que han sido sujetos en todo este tiempo después de la invasión europea la imposición de una lengua de una religión de una cosmogonía y de un yugo las clases dominantes esclavizan a las paucóricas las élites dueñas de la información producen y transmiten las formas simbólicas que mantienen día a día un modus vivendi ideal para mantener el estatus quo el internet debe ser la herramienta con la cual las etnias que aún perviven salen de la imaginación en la cual han sido sometidas debe denunciar todas y cada una de las injusticias ultrajes dejaciones de las que son sujetas como las cometidas con nuestras hermanas Jacinta Alberto Teresa Ernestina nuestros hermanos de Atenco actual el asesinato de las comunicadoras triquis por citar algunos solo el internet tiene la capacidad de difundir ampliamente estos hechos que son una verdadera violación a los más elementales derechos humanos darlos a conocer a todos los mexicanos a los organismos internacionales y así dejar constancia de las atrocidades cometidas por este gobierno de facto que el mexicano acepte sus raíces indígenas y encuentre en ese pasado que permanece acallado por la represión el camino hacia un proyecto de nación que no excluya a las etnias los colonizadores y explotadores apuestan a que el pueblo